Las troneras en la frágil estructura metálica no dejan caminar con tranquilidad a los transeúntes que deben cruzar obligadamente este descuidado paso elevado para dirigirse de un sector a otro y que se constituye en un riesgo para la vida e integridad, sobre todo de niños y adultos mayores. Totalmente descuidado. Mire cómo está todo eso, oxidado, peligroso. Uno tiene que caminar muy despacio y pendiente del piso porque se puede hundir eso. Es el mal estado en que se encuentra el puente peatonal que comunica Diamante 1 con el conjunto residencial San Lorenzo. Ya como estamos viendo, se están viendo unos grandes, inmensos huecos en este puente y las mallas rotas y esto es un peligro. Una situación a la que se suma el irregular tránsito de motocicletas por el puente peatonal y la inseguridad que se genera en el sector que se ha convertido en un nido de viciosos y delincuentes. Los habitantes de calle, los fumadores de bici, todas las cuestiones, entonces es muy peligroso aquí, este puente tiene muy mala la estructura. A mí aquí una vez me iban a atracar, menos mal que hay un señor que pide aquí moneditas y me dijo tenga cuidado con esos que van allá porque ya los conocen. Se meten aquí en este monte a meter bazuco y cuando salen trabados es atracarlo a uno. Por lo menos un millar de habitantes de los barrios La Libertad y Diamante 1 y varios conjuntos residenciales de la zona se están viendo afectados con esta delicada situación.